Hola, queridos amigos de Poesicilina. Nunca sé dónde mirar exactamente, porque como es un punto negro, la cámara, digo, no sé dónde está la cámara. Pues aquí estamos, para la dosis semanal de Poesicilina. Hoy me apetecía muchísimo recitar algo de Gloria Fuertes. Y lo voy a hacer con la primera poesía que me ha salido cuando buscaba a Gloria Fuertes. Se titula Pobre Burro y dice así. Pobre burro. El burro nunca dejará de ser burro, porque el burro nunca va a la escuela. El burro nunca llegará a ser caballo. El burro nunca ganará carreras. ¿Qué culpa tiene el burro de ser burro? En el pueblo del burro no hay escuela. El burro se pasa la vida trabajando, tirando de un carro, sin pena ni gloria. Y los fines de semana, matado a la noria. El burro no sabe leer, pero tiene memoria. El burro llega el último a la meta, pero le cantan los poetas. El burro duerme en cabaña de lona. No llamar burro al burro. Llamarle ayudante del hombre o llamarle persona. Pobre burro de Gloria Fuertes. Gran poeta. Gran mujer. Espero que os haya gustado y que hayáis entendido lo que quiere decirnos Gloria Fuertes con este poema. Como siempre os digo, hay poesía para todo y para todos. Y yo os espero en la próxima dosis de poesicilina. Hasta entonces.